¿Por qué son tan fuertes los efectos secundarios de la quimioterapia? La quimioterapia utiliza venenos especiales para destruir células. Las células tumorales crecen relativamente rápido y hay una serie de sustancias tóxicas para destruirlas. Pero hay otras células del cuerpo que también crecen, como el cabello. La formación de la sangre está en constante actividad y resulta afectada. Y hay órganos delicados, especialmente el tracto gastrointestinal, que reaccionan con náuseas ante cualquier agente extraño. ¿Por qué no se puede prescindir de la quimioterapia? Esta es la base de las terapias con medicamentos y sirve para curar una serie de enfermedades tumorales o para su remisión a largo plazo. Además, existe la posibilidad de desarrollar terapias moleculares dirigidas. Las primeras sustancias sirven para combatir las mutaciones de los tumores que estimulan la proliferación de células cancerígenas. Sin embargo, no todas las células tumorales tienen esa propiedad. Y, desgraciadamente, ese sistema es muy complejo y apenas estamos al principio de dicho proceso. Por un lado están las terapias convencionales, pero si estas no funcionan en un paciente, entonces realizamos análisis adicionales de mutaciones para ver si las células tumorales presentan ciertas características mutacionales que podamos tratar con medicamentos. Pero no siempre encontramos eso, porque muchos tumores presentan mutaciones que destruyen a las proteínas y no existe medicamento para tratarlos. Científicos estadounidenses descubrieron una forma de reprogramar células tumorales. ¿Qué le parece? Ya en los años 80 se hizo. Es relativamente fácil desactivar ciertas mutaciones o bloquearlas con ayuda de otros genes. Eso da resultado en el tubo de ensayo, con una eficiencia de entre un 80 y 90% de las células cancerígenas. Pero en un paciente es inútil, ya que aún si abarcamos un 99% de las células tumorales, el 1% restante puede reproducirse al cabo de pocas semanas. ¿Qué terapia sería la más esperanzadora? No hay una terapia más prometedora que el resto, sino que se trata de combinar modelos diferentes. Antes teníamos tres, la operación, la radioterapia y la quimioterapia. Actualmente son cinco, con la terapia molecular dirigida y la inmunoterapia. Lo importante es aplicar a cada paciente la combinación adecuada. Así, en los próximos años podremos tratar de forma más efectiva una serie de tumores y esperamos incrementar los niveles de curación de muchas enfermedades oncológicas. ¿Tendrá el cáncer cura algún día? El cáncer en sí no, pero en una serie de enfermedades cancerígenas sí que tenemos grandes esperanzas de cura. Actualmente ya es posible, especialmente cuando se trata de tumores infantiles. Pero cada vez podremos curar más tipos de cáncer y también habrá la posibilidad de mantener el cáncer durante más tiempo bajo control.